Me haces tanta, tanta falta Más de lo que te imaginas Y no concilio el sueño Mis noches son pesadillas Mejor quítame la vida Y diséjame completo Ponme cerca de tu cama Para siempre estar contento Porque este amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar Música Es tan cruel quererte tanto Este amor me está matando Siento se me quema el alma Que me estoy carbonizando Deberías tenerme ahora No me parezco al de antes El alcohol y tus recuerdos Poco a poco mal matándome Porque este amor mortal Sé que me va a matar Si no puedo lograr Dejarte de amar No me parezco al de antes No me parezco al de antes No me parezco al de antes No me parezco al de antes